bueno qué alegría qué honor poder compartir con los amigos de los comités hispanoamericanos unidos los ángeles un gusto y gracias a todas las personas que se van a sumar a este proyecto comunitario de líderes y lideresas quiero agradecer a los amigos de houston a las páginas de houston quiero agradecer a los amigos de washington que se están conectando quiero agradecer por supuesto a chula pero no hay mejor presentación que una representante latinoamericana miembra de la comunidad de chula pero que también tiene su propia historia que contar para mí es un honor mi nombre es rené ortiz y los estaré acompañando en esta serie de programas bienvenida miriam burbano cómo estás ay bravo bravo por ti rené bravo por tu gente por tus super fans que te siguen pues yo estoy muy bien honrada de estar aquí el día de hoy compartir algo con ustedes ya ves que es la nueva forma de de reunirse de hacer comunidad estos vídeos estas reuniones por sumo por cualquier otro medio la cuestión es estar conectada y continuar activos a pesar de todo así que muchísimas gracias por tenerme aquí un saludo enorme para todas las organizaciones de chula la comunidad hispanoamericana de organizaciones unidas así que para nuestra líder rubia carrizosa también un abrazo grande bueno vamos a dejarla aquí en este momento estoy haciendo formal envío a los grupos de messenger que tiene chula si usted quiere más información y cuál es el te lo estoy mandando también a ti miriam por si lo quieres gracias claro me encantaría compartirlo ya lo voy a ver ahorita y esto estamos en vivo la gente se está incorporando está mandando saludos clark recinos podrán nuestro amigo clark claro que sí claro que sí yo tengo que ir yo lo estoy saludando desde acá desde las vegas nevada para las personas que nos siguen de toda latinoamérica y en especial a los amigos los líderes hombres y mujeres que hacen posible que esta gran nación camine las organizaciones civiles las organizaciones comunitarias en estos tiempos de unidad miriam en estos tiempos de unidad de que estamos pasando desde el aporte que tú estás haciendo cómo te costó formar parte de este proyecto en que tú vienes que eres latinoamericana llegas a eeuu bajo qué condiciones y cómo cuesta hacer organización comunitaria acá en eeuu pues mira así como tú dices no la historia es es demasiado larga y conflictiva de cómo llegamos a este país pero tenemos como algo en común todos llegamos aquí en búsqueda de algo grande de algo mejor y ese y ese algo grande pues realmente no 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 tiene que ver siempre con los millones de dólares que vamos nosotros a tener en el bolsillo aunque ese es el objetivo de muchísima gente el el desarrollo económico personal y de su familia en mi caso llegué a eeuu buscando educación para mí y para mis hijos entonces pues nosotros somos una familia ecuatoriana llegamos a eeuu con mi esposo mis dos hijos y dijimos que íbamos a cumplir algo que en ecuador y en muchas partes del mundo que se dice y que es muy cierto de que una persona bilingüe vale por dos o que una persona bilingüe tiene el doble de posibilidades así que llegamos a eeuu específicamente buscar educación me dediqué a estudiar mis hijos se dedicaron a estudiar 20 años más tarde puedo decir que el objetivo se cumplió y que yo soy profesora de un colegio comunitario aquí en los eeuu mi hijo tiene una licenciatura en matemática mi hija tiene maestrías y está estudiando un doctorado en ciencias neurológicas en la universidad de columbia en nueva york entonces esa parte es ese motivo ese objetivo gracias a dios gracias a este magnífico país de los eeuu se cumplió pero no quiere decir que le quite el brillo a todo lo que he dicho sino que sencillamente vienes a los eeuu y te encuentras con una realidad brutal una realidad de discriminación de opresión de división jamás en la vida rené jamás en la vida yo me catalogue como una inmigrante como una mujer como una minoría como una indocumentada como una ciudadana de segunda categoría jamás jamás en la vida en la pobreza más grande en la que yo me desarrollé como niña sin embargo jamás llegaron esos adjetivos a mi mente llegaron a mí cuando la gente me los hizo notar cuando la gente me dijo no si ustedes son una minoría yo me refería a qué se refieren con que soy minoría me preguntaban yo estaba en el parque cuidando a mis hijos y me decían por ejemplo cuánto cobras por hora las mujeres de raza blanca que me veían a mí con mi mites canela oscura mi cabello negro mis ojos negros hablando español y me preguntaban que cuánto cobro para cuidar a esos niños y me decían en qué hora a qué hora de qué hora a qué hora cuidas a estos niños en inglés y yo les decía pues 24 horas al día entonces este tipo de cosas que comienzan a despertar a la división increíble que se vive en los estados unidos ahora una de las cosas más importantes y tristes que yo viví y que aprendí fue que en esa época estoy hablando en el año 2000 solamente el 50 por ciento de los hispanos se graduaban de high school solamente el 50 por ciento de los hispanos imagínate de cada dos uno solamente iba a tener la oportunidad aunque no iba pero iba a tener la oportunidad de ir a una universidad me enteré de forma así brutal de que a los campesinos en este país se los trata como la última roda del coche estamos hablando de hace 20 años el día de hoy son trabajadores esenciales y son importantes son la gente que nos da de comer todos los días pero cuáles son sus beneficios qué es lo que hacen entonces viene la pregunta a la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer cómo comenzamos a ser comunidad en este país verdad tus objetivos y los objetivos de esta comunidad cómo se unen comenzamos a trabajar me convertí en en cofundadora de una charter school que se llama los angeles leadership academy porque porque yo dije si nuestros hispanos necesitan educación pues vamos a darle más educación y entré en ese camino si los agricultores necesitan justicia entré en ese camino y tuve la oportunidad de trabajar con el alcalde antonio villarregosa marchara a sacramento a pedirle al gobernador brown que firmara diferentes leyes que pudieran hacer que los agricultores fueran personas tratadas con la misma justicia que yo estaba siendo tratada tú te imaginas que yo estaba en una oficina con aire acondicionado ganando horas extras y me quedaba más de las ocho horas y sin ninguna complicación del clima pero nada de eso era cierto para los que trabajan en el campo con temperaturas de 100 105 110 115 grados de temperatura no tenían un espacio donde gastar su o tener sus 15 minutos de break que le dicen verdad entonces es de alguna manera lamentablemente lamentablemente es muy fácil hacer comunidad en este país porque hay muchos temas que realmente todavía los tenemos que trabajar y no estamos hablando de del ataque que sufre la mujer no estamos hablando del ataque que sufre la educación cuando recortan el presupuesto educacional para comprar más tanques y más armamento en este país no estamos hablando de la violencia y el racismo estamos hablando de temas que casi todos estamos de acuerdo que son temas realmente que tocan la fibra del ser humano de la humanidad nuestra misma así que de esa manera comenzamos a hacer un poquito de activismo y comenzamos a hacer fuerza porque eso es lo que soy soy una voluntaria que hace fuerza a las gran grandes causas de este país efectivamente quiero aprovechar para las personas que están compartiendo esta transmisión darle pues las gracias en nombre de chula los comités como están largos de los ángeles de los ángeles es una organización buscando ser federación donde muchas 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 organizaciones y tenemos a un ejemplo de una lideresa de entre ellas que es miriam hay organizaciones también de houston y demás quiero aprovechar que estamos volviendo loca a las redes pero también quiero aprovechar y mandar un saludo a los amigos que van a escuchar esta retransmisión y a las personas que la van a ver a las personas que la van a escuchar en retransmisión en spotify porque estamos ya ya certificados como podcaster y vamos a llegar también a los hijos de los migrantes a los jóvenes que tal vez no sigan facebook pero si les gusta su podcast y es una alternativa estamos llevando como chula acercar el contenido la información para generar un sano debate y hay que corregir lo que esté pues que corregirlo y lo vamos a hacer con unidad yo quiero agradecer en unidad a tú mencionabas a rubia pues está acá dice bienvenido manuel santiago saludos dice un abrazo miriam por ser una persona positiva te adoro calicho calichón wow saludos a no aquí ya se armó la fiesta mi amigo ana jiménez saludos dice rubia latinos empoderándose para el progreso de nuestros países de origen y esta gran nación educándonos organizando le garantizamos que entran en que entrando en pequeños emprendimientos conociendo sus orígenes fortaleciendo sus raíces y en los gobiernos locales incidiendo como grupo luchar justo juntos como hispanoamérica es bien nosotros en salvadoreño decimos jodidos este es bien amolado como dirían nuestros amigos este mexicano como dicen en ecuador cuando estamos fregados estamos fregados tú eres tres veces tú tienes tres banderas si mira soy hija de padres colombianos y tengo mi bandera y mi nacionalidad ecuatoriana y soy americana por decisión pero ahora yo quisiera que nos uniéramos como organizaciones si buscáramos una nacionalidad latinoamericana porque me fascina de que todos nos podamos unir tengo ese poquito de historia de los años 1820 si no me equivoco donde había un lugar que se llamaba la gran la gran américa no 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 lo estoy diciendo bien la cuestión es que habían tres países que o más países que eran este colombia venezuela y ecuador que formaban la gran américa y tenían inclusive tienen la misma bandera solamente tienen unas cositas diferentes en cada bandera pero cuál era la idea la idea es lo que chula está tratando de hacer y es a través de la unidad buscar la fuerza mira la diferencia entre américa latina y centroamérica donde eeuu se forma un país con más de 50 estados y se convierte en la potencia del mundo cuando américa latina y centroamérica se dividen entre los países más pequeños que tú puedas encontrar y que tenemos ahora o sea ahora lo que tenemos es el poco poder de negociación nacional e internacionalmente porque porque todos nos dividimos en el momento que nos unimos como organizaciones como países vamos a encontrar fuerza en las cosas que queremos hacer para los demás así que esa 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 palabra de latinoamérica me encanta mucho para seguir nosotros ese gran ejemplo no bien dicho y el aporte que tú estás haciendo lo que ya nos fortalecimos tuviste la oportunidad de de prepararte y ahora le estás devolviendo a la comunidad le estás devolviendo a los jóvenes la esperanza de tener nuevos horizontes veo que tienes un banner en la parte de atrás jóvenes escritores latinoamericanos por favor necesito que nos diga qué significa pues mira primero que nada el disclaimer el disclaimer es que no se trata solamente de jóvenes en el sentido gerontológico de la palabra verdad verdad se trata de jóvenes de corazón yo tengo 51 años y no se trata de que bueno ya no tengo 18 ya no tengo objetivos ya no tengo metas ya la creatividad se me terminó no todos nosotros hasta que tengamos el último suspiro de vida podemos crear y ser inspiración y ser trabajo y ser acción entonces todos están invitados a que se unan a jóvenes escritores latinos a que aporten con sus ideas con sus escritos a que hagamos fuerza el objetivo de gel de jóvenes escritores latinos es crear escritores a es crear justicia a través de las letras es crear activistas a través de las letras entonces cualquier tema que nos pueda unir será siempre bienvenido y cómo nace esto bueno esto nace a través de un problema o sea imagínate no que alguna vez decidimos nosotros preguntarnos y cómo podemos nosotros comprobar que nosotros no somos lo que un presidente dice que es lo que un presidente dice un presidente dijo que nosotros somos criminales que somos vendedores de drogas que somos violadores y lo dijo con el megáfono más más amplificado del mundo que es el de la casa blanca o en la en la carrera hacia la casa blanca entonces decidimos escribir este libro que se llama jóvenes escritores latinoamericanos y en este libro que se llama memorias migrantes decidimos nosotros poner por sentado las historias de muchísima de las personas que han venido a este país y que han venido a hacer la diferencia hacer la gran economía de este mundo porque eso somos somos un motor y fue escrito por jovencitos fue escrito por 16 jovencitos a justo abrir rené justo abrí en la página donde está un joven salvadoreño a jorge gonzález a jorge gonzález él fue parte de este grupo y la niña a ver miremos por aquí que más tenemos son niñas mexicanas qué más tenemos cómo puede la gente adquirir ese libro o este libro este específicamente está en amazon está si lo buscan migrantes está en amazon y si las personas quieren que tú le pongas una dedicatoria tienes una página en facebook claro que sí tenemos una página que se llama miriam burbano escritora gel me van a encontrar ahí siempre estoy dispuesta miriam burbano escritora gel y también tenemos la página oficial que por favor les pido un like para la página se llama jóvenes escritores latinos allí van a conocer a todos nuestros jovencitos por ejemplo en esa página van a conocer a carolina campana ella es escritora y además de ser escritora es coordinadora de una antología estamos trabajando en varias antologías por ejemplo este libro es escrito por la escritora marla rodas y ella es la coordinadora de una antología que se llama cómo salvar nuestro planeta hoy y está escrito por jovencitos guatemaltecos guatemaltecos también tenemos una un orgullo salvadoreño que que gracias a fupec a chula arroya carrizosa tuvimos la oportunidad de ir al salvador a inaugurar este este libro que se llama está aquí en el en este creando paz está escrito por una jovencita salvadoreña de 19 años y lo que ella habla es cómo crear paz a través de la comunicación entonces tenemos varios proyectos los proyectos más recientes son cartas al presidente coordinado por un jovencito de 12 años en donde reúne a sus amigos 13 jovencitos se dedican a escribir qué quieren decirle al presidente pero no solamente en el tema de queja esto es un problema este es otro problema no 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 es en el sentido de que este es el problema que tenemos y esta es la alternativa de solución porque es la única forma de que nos podemos nosotros siempre seguir adelante porque la queja realmente no nos lleva a ningún lado pero buscar con creatividad cómo resolver un problema pues eso sí nos va a llevar a un lugar de más desarrollo no y de más poder para cada uno de nosotros bueno entonces queremos este la el ejemplar de jóvenes escritores tenemos otros libros que también están en amazon y las personas que quisieran tener acceso a este libro y que miran o que los jóvenes los jóvenes siguen activos este es un programa en donde te hacen llegar su material tienes algunos filtros o tienes este este grupo de jóvenes de una forma que puedas interactuar con ellos puedes hacer sigues tienes otros proyectos con ellos así es así es este tenemos diferentes proyectos en este momento estamos trabajando con cinco grupos de escritores juveniles tenemos uno en colombia que se llama jóvenes escritores unidos en contra de la depresión tenemos uno en méxico que quieren salvar el planeta tenemos uno en ecuador tenemos uno aquí en los ángeles obviamente tenemos uno en el salvador acerca de promocionar o de promover la paz y la unidad como medio de resolver los problemas así que estamos trabajando en diferentes partes del mundo y seguimos activos en este momento tenemos uno activo que se llama para la violencia no para el racismo y que está dirigido por una niña de 21 años que también escribe muy hermosa acerca de qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra casa a veces siempre pensamos que el gobierno que el gobierno es el que nos va a resolver los problemas pero muchas veces el gobierno es el que crea los problemas nosotros podemos dar soluciones desde nuestra casa desde nuestra computadora desde nuestra propia mente así que esa es la idea que ellos se comprometan y si algún muchacho joven adulto quiere escribir y quiere ser parte de nuestras antologías sería de verdad un verdadero honor para nosotros mar creo que estuvo por ahí residas y él también es parte de este movimiento de personas que queremos hacer no ha terminado puede todavía podemos hacer esto continúa todavía porque aquí dice calicho calichón querida miriam ya tengo lista la antología de calicho un salvadoreño como todos que nace crece y triunfa con orgullo dice rubia carrizosa jodido pero no vencido estamos con fe arriba el salvador dice calicho y si la gente se está incorporando y está compartiendo ya llevamos casi 20 compartida y es bueno muchas gracias a las personas que nos están viendo pues y que también comparten para que un día pues seamos seamos equipo ya sabe seguimos aceptando seguimos aceptando ensayos seguimos cuál es el mecanismo como yo 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 estoy y ahora yo soy un espectador de esta transmisión y digo guau miriam yo tengo una historia que contar que hago yo ya tengo la historia no es que la voy a escribir ya la tengo ah no si ya la tienes por favor cómo te contacto envíame tu historia a mi correo electrónico que es ms burbano arroba gmail punto com y desde ahí comenzamos para saber en cuál de las antologías tú tu ensayo tu escrito puede entrar pero recuerda que no solamente hacemos antología si te encanta escribir si tú quieres dejar un legado para fortalecer el legado literario hispano en los eeuu de norteamérica no en otro cualquier país sino en eeuu de norteamérica yo te puedo ayudar yo te puedo guiar yo te puedo dar los formatos yo te puedo decir cuáles son los pasitos y yo te puedo yo puedo ser parte de ese proceso porque para mí sería un honor que tú publiques tu libro que tú publiques tu historia así que si alguien quiere publicar su libro también ms burbano arroba gmail punto com y sería un honor para mí trabajar con ustedes a propósito déjame felicitar a un par de escritores que todavía no han lanzado su primicia así que va a ser primicia aquí en el programa de chula a la escritora carmen sarabia ella escribe un memoir una memoria un recuerdo de su vida una biografía de empoderamiento a la mujer que ha sido abusada en la violencia doméstica como sales de una ruptura de una relación te empoderas y convierta y comienzas a ayudar a los demás también felicitaciones a sonia sánchez porque ya dentro de unas dos semanas lanza su libro también que se llama corazón genuino y en ese libro ella también cuenta su historia y su historia de reunificación con su hijo que no vio por 30 años ella aquí en los eeuu y el joven en guatemala así que recuerden que todas nuestras historias son importantes todas la suya la de él la de ella todas las historias son importantes pero tiene un pequeño detalle solamente usted lo puede contar y si usted no cuenta su historia nadie la va a poder contar por usted solo usted en este mundo de tecnología en este mundo de pandemia en este mundo las cosas están haciendo más fáciles en cuanto a contar tu historia y yo estoy aquí si gustan mi apoyo este me encantaría ser parte de ese proceso guau definitivamente ya perdí el trabajo yo ya perdí el trabajo no 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 que noble que eres yo así así no aquí estoy aprendiendo muchísimo soy un colaborador un voluntario de mujeres como ella y la verdad que estoy muy orgulloso de estar acá en dentro de chula así que va a ser parte del cliché hola chulos hola chulas arriba de las chulas y las mujeres chulas y los hombres chulos porque no bueno todos son chulos menos calicho calicho ay no no le diga así que ya está listo con su antología también a propósito un un agradecimiento enorme para calicho calichón porque cuando estuve de gira literaria en el salvador él fue el pilar más importante para que nosotros pudiéramos hacer lo que hicimos allá el granito de maíz que fuimos a sembrar porque por sembrado alguien lo conoce de estados unidos señor ahora sí se me abrió el cielo estoy cansadísimo que la gente diga grano de arena y digo yo no 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 ningún grano de arena grano de maíz grano de maíz porque recuerda porque rené rené porque si los siembras en tierra fértil va a dar frutos y eso es lo que pasó en el salvador con nuestra escritora kenny paola muñoz y su libro creando paz con calicho calichón con reina arias con fupec con con rubia carrizosa que es lo que hicimos sembrar un granito de maíz y te aseguro te aseguro que de ahí van a salir muchos frutos literarios porque el salvador como todos nuestros países tiene mucho talento solamente es cuestión de concentrarnos un poquito y de encontrar que a través de la literatura también podemos ser activistas que a través de la literatura también podemos hacer terapias que a través de la literatura podemos resolver muchos casos la es el saber escribir y el saber comunicarse es algo primordial primordial no es de hoy ni es de ayer es de ha sido de toda la vida así que pues yo invito a los jovencitos que también se unan poesía bienvenidos historias de terror bienvenidos historias de empoderamiento bienvenidas somos una editorial y somos mbc education agradecemos a mucha gente que nos ha dado la oportunidad de trabajar con sus libros y como para darte como un tour bien rapidito aquí tenemos uno y este es el sello de nuestra editorial mbc education agradecemos al escritor rey arellano por publicar con nosotros también agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo al escritor rey navarrete quien publicó también su libro con nosotros y no y no hay muchos hay muchos libros y yo sé que no los voy a poder mencionar a todos pero si quiero mencionar por ejemplo a este libro que es un libro que escribimos con el desfile de las rosas que es el desfile mundial y que este año a propósito no va a haber desfile de las rosas ahora el primero de enero del 2020 ya fue cancelado pero tenemos este libro en amazon que ustedes lo pueden tomar y compartir así que a ellos y a todos los demás a propósito este es importante para mí es un libro de poesía rafael reyes y porque es importante porque él fue el primero que confió en nuestra editorial para publicar su libro así que rafael mi poeta favorito un saludo para usted y para todos los demás que que se han ido uniendo todos tienen sus libros en nuestras redes sociales como parte de una promoción que les damos por qué porque son parte de nuestra familia literaria también así que rené un día espero que tú también escribas tu libro y decir gracias a rené por tener su libro aquí con nosotros tengo tantas historias del presidente roberto bravo que también escribe su libro secretos de un líder y que también pues confió en la editorial mbc education para que fuera parte de su historia literaria sí y este la invitación está planteada no va a ser la última vez es la primera transmisión de chula en facebook live podrán encontrar chula también en youtube estamos en instagram así que esta será una tremenda alegría miriam va a continuar con su labor va a continuar vas a una escuela comunitaria seguís activando tengo que ir cerrando ya esta transmisión porque es el primer contacto de corazón a corazones es el corazón de miriam es un corazón latinoamericano que palpita al ritmo de las necesidades de la comunidad y esta es una de las áreas si yo me pusiera a lavar a miriam a rubia nos ponemos a sacar las fotos de los bancos de comida al salvador foundation que hace una tremenda labor muy buena labor y tenemos también a los amigos de costa rica tenemos amigos mexicanos que una vez más también en chula y un esfuerzo hay chula también allá a través de estas organizaciones en houston así que los invitamos a que sigan viendo estas transmisiones vamos a ponerle un ritmo ojalá que pudiéramos todos los jueves a esta hora nos vamos a acomodar porque queremos estar cerca de ustedes queremos también que los migrantes tenemos una historia que contar pero también a nuestros países porque parece que nos quedamos sin patria que venimos a luchar por nuestra dignidad dignificación y cuando regresamos pareciera que ya nos olvidaron nos hacen sentir como hermanos lejanos y no como hermanos cercanos ella es miriam burbano esto fue una transmisión de chula como quieres despedirte miriam con un mensaje bueno quiero despedirme agradeciendo a todas las organizaciones como tú lo has mencionado chula este gel cindy pleites miguel alvarado carla y también a cómo se llama el salvador foundation a todas las organizaciones que han estado en este momento repartiendo despensas alimentos completamente gratis a toda la comunidad es el momento de activarse en esa área porque porque viví por muchas razones pero una de esas razones es porque vivimos en estados unidos de norteamérica el país más potente del mundo donde ningún niño debería irse a dormir con el estómago vacío y gracias a dios gracias a esta gente maravillosa como el doctor carlos aragosa como cindy pleites como gente de mi organización que son voluntarios de gel para ir a entregar las despensas ese problema aquí alrededor de donde yo vivo no existe no existe el hambre todavía lo que existe es la la desestabilidad emocional verdad pero todavía tenemos que si alguien y aprovecho estas redes este momento que tú muy generosamente nos das rené para decirle a todo el mundo que el pedir ayuda o el pedir comida no significa vergüenza el pedir ayuda en este momento significa que queremos que nuestra gente y nuestra familia en nuestras casas estén tranquilos por lo menos en esa área que haya suficiente comida para poder tener el tiempo y la energía de activarnos no de preocuparnos preocupándonos no hacemos nada de activarnos y saber qué podemos hacer para reinventarnos en esta nueva modernidad en esta nueva 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 época que podemos hacer para salir de esta juntos además de usar nuestra máscara de lavarnos las manos de no andar socializando día y noche porque este no es la época de andar reuniéndonos esta es la época de reinventarnos de alguna manera para salir de esta pandemia para contarnos todos y también para tener solidaridad con aquellos que han perdido a sus seres queridos así que muchísimas gracias rené por tu tiempo un abrazo enorme a chula y seguimos activos seguimos en pie de lucha una lucha constante es una lucha por la dignidad así que tenemos atrás de nosotros gente que no la terminó terminó de llegar hay mucho migrante que se quedó en el camino porque nosotros estamos contando que estamos acá y estamos luchando pero hay gente que ya no pasó la frontera no pasó en vida la frontera que perdió una extremidad en el tren y todas esas historias nos hacen más fuerte porque detrás de nosotros tenemos una familia en nuestros países de origen que también esperan ayuda de nosotros y no sólo es dinero no sólo es remesa sino que un aliento y saber que si se puede que el éxito hay un libro del éxito que usted tiene que descubrir con miren urbano pero ahora va a quedar en pausa y te hago la invitación podemos traer a los jóvenes escritores un día pongámonos de acuerdo o me encantaría yo estoy seguro que manuel le fascinaría estar en este programa a valeria le fascinaría estar en este programa a carolina campaña y estoy hablando de los jóvenes que son coordinadores de antologías les encantaría a kenny sorpresa aquí me caben a cien personas para poder y tienen que conocer ese rostro que hay detrás de una página de papel que cobra vida cuando usted abre un libro apaga la televisión enciende tu mente lee un libro quédate en casa leyendo miriam hasta pronto gracias gracias a todos a nuestros fans un abrazo por parte de compartan comparten comparto mercóعة